Les avala el reconocimiento ambiental que otorgó el SIGMA aquí en 2022. Y es que la certificación del área de las calderas fue una de las acciones necesarias para optimizar procesos claves en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos. Creo que es otro paso importantísimo para el centro. Creo que teniendo unas calderas totalmente eficientes y catalogadas de excelencia nos va a ayudar mucho al rendimiento del centro. Es algo muy importante, son más ahorradora, hay mucho más control del combustible con los equipos que se le pusieron. Es uno de los mejores sistemas ingenieros que tenemos nosotros aquí en este hospital. Como parte del programa de calderas eficientes que se desarrolló en la provincia durante el pasado año, también se incluyó el mejoramiento integral de la infraestructura perteneciente al hospital pediátrico. El ahorro de combustible también ha sido, por supuesto, la mayor contribución después de las acciones encaminadas al mejoramiento de las calderas y la sostenibilidad, por supuesto, de los servicios que se nutren del funcionamiento de las mismas. Díganse, es el área de la lavandería, de la central de esterilización, la cocina, el banco de leche, son múltiples las áreas que se benefician del funcionamiento de estas calderas y desde el funcionamiento óptimo tras el proceso llevado a cabo de inversionista en un primer momento y de mantenimiento después, bueno, pues ciertamente las calderas no han paralizado en ningún momento en el hospital. Sin detener la actividad en esta sala de calderas, se ejecutaron las acciones que tuvieron un monto de aproximadamente 6 millones de pesos en moneda total. Se hicieron reparaciones generales a las dos calderas, en los cuerpos de presión, en las cajas de humo, se le cambió el forro completo, se le cambió la insulación, se repararon los cuerpos y se le dio mantenimiento y preservo a esos cuerpos. Se hizo medición de espesores para comprobar que en el estado en que estaba y posteriormente se montó una instrumentación, que es la que aparece aquí, para el control de los parámetros principales de operación de la caldera. El mejoramiento de cada uno de los procesos se puede comprobar mediante este soporte tecnológico que facilita los análisis sobre el consumo de combustibles de las calderas. Tenemos un año de trabajo en la cual ya terminamos una caldera y fuimos evaluando esa caldera y los ahorros que se logran son aproximadamente del 12 al 13% del consumo que se tenía anteriormente en la instalación. ¿Por qué razón? Porque al reparar los cuerpos de las calderas y insularlo, insular todo el sistema de tubería, insular los tanques de agua, de combustible, se empezó a ahorrar combustible que anteriormente se perdía por disipación al medio, por fuga, se eliminaron todas las fugas de vapor, se trabajó en los consumidores del hospital, en la cocina, en el banco de leche, se puso una reductora nueva. O sea, es un trabajo extenso en todos los consumidores y eso ha traído consigo ese ahorro. Entre los propósitos de la división Alastor Cienfuegos está la intervención de la sala de calderas del hospital, una de las acciones pendientes desde el pasado año. Aunque se complejiza la situación de los recursos importados en su mayoría del mercado europeo, se trata paulatinamente de hacer eficaz este proceso en instituciones médicas de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.